Diputados, toca hablar a las tres de la tarde después de un montón de comparecencias muy interesantes y voy a tratar de mantener su atención durante unos minutos más hablando de un tema que me apasiona, que es la mejora del Sistema Nacional de Salud, de la Sanidad Española, en el que vengo trabajando durante muchos años. Algunos pensarán que demasiados, ¿no? Me pidieron que me presentara un poco. Bueno, estas son mis tarjetas de profesional. Soy médico, especialista en medicina de familia y en salud pública. Trabajé como asesor del fallecido consejero Azcuna, después alcalde de Bilbao. Hicimos ahí una reforma de la sanidad vasca que se llamaba Osasuna Saindus, donde ya poníamos en marcha una serie de medidas sobre las cuales, pues, 25 años después vamos a seguir incidiendo hoy, que es como modernizar la gestión de la sanidad pública con nuevas fórmulas administrativas y de gestión que permitan obtener los resultados que todos deseamos con los recursos que dedicamos a la sanidad. Trabajé también en el Banco Mundial, en Estados Unidos, en proyectos de inversión y de políticas sanitarias en diversos países. He sido director de una multinacional tecnológica, Oracle, llevando el área de salud y ciencias de la vida. Y estuve hace cuatro años, durante cuatro años, hasta el año pasado aquí en el Congreso de los Diputados, como diputado por Navarra. Así que les deseo todo el éxito en esta comisión, porque el trabajo es importante, hay muchas cosas por hacer. Lo que hemos vivido estos últimos tres meses ha sido una catástrofe, pero las cosas tienen solución y las cosas se solucionan, en primer lugar, con voluntad política para llevarlas adelante. He estructurado mi presentación en estos cinco grandes bloques. ¿Cómo reforzamos la salud pública? ¿Qué financiación sanitaria y cartera de servicios necesitamos? ¿Qué medidas debemos tomar para tener unos profesionales sanitarios mejor motivados y más útiles para atender los problemas de salud que existen en España? ¿Cómo organizamos y gestionamos los servicios sanitarios? Esa reforma pendiente del sector público sanitario, de la que llevamos tantos años hablando y los pasos todavía son lentos. Y, por último, algunas reflexiones sobre la gobernanza y la cohesión en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Bueno, en primer lugar, me gustaría, porque la presentación que voy a hacer, las reflexiones que yo les voy a trasladar, tienen que ver fundamentalmente no tanto con el COVID. El COVID para mí ha sido una alarma, una alerta, para darnos cuenta que el sistema sanitario español es un buen sistema, pero requiere medidas para mejorarlo y para abordar los problemas de salud que teníamos antes del 13 de marzo y que vamos a tener ya en los próximos años. Y les pongo como ejemplo, un poco para contrastar y poner las cosas en balance, y ya he dicho que considero que lo que ha ocurrido con el COVID es una catástrofe, sobre todo por el número de fallecidos que han habido. Pero entendamos que si del COVID, a datos oficiales de ayer, había 27.000 fallecidos, la gripe del año 2017-2018 produjo 15.000 fallecidos en España. Y hubo 11.000, durante estos últimos meses, 11.000 personas hospitalizadas en cuidados intensivos y hubo 3.000 en la campaña de gripe del año 2017-2018. Por tanto, podemos decir que el COVID ha sido una gripe especialmente virulenta, pero que el problema que ha habido fundamentalmente ha sido su concentración en muy poco espacio de tiempo, lo que ha hecho colapsar a muchos hospitales. Y, sin embargo, mientras tanto, las personas siguen muriendo por otros motivos. Esta diapositiva que yo les muestro aquí, les permite ver que durante los mismos meses en los cuales en el mundo han fallecido 237.000 personas por COVID, pues por cáncer han fallecido 10 veces más. Han fallecido 2.740.000. Y así podríamos hablar de otras enfermedades que no afectan a una sociedad desarrollada como la española, pero han muerto en estos mismos meses en el mundo más personas por suicidios, por malaria o por accidentes de tráfico. Y todo eso son problemas de salud que van a estar vigentes después de que concluya, y ojalá que sea pronto y para siempre, la transmisión del coronavirus. Ustedes saben, seguramente no soy el primero que les trae esta gráfica de la izquierda, que les dice, hemos pasado una primera oleada, que son las personas afectadas por el coronavirus, pero ahora vienen las personas que, teniendo otras patologías, no han sido atendidas durante estos tres meses y, por tanto, van a estar en las puertas de nuestros hospitales por cáncer, por ictus, por enfermedades respiratorias. Vamos a tener una tercera ola de consecuencias, secuelas del coronavirus en personas que tenían patologías crónicas y, por tanto, tenemos que estar preparados para estas nuevas olas que vienen después. Y ojalá que no haya ninguna que tiene que ver exclusivamente con el coronavirus. Esta es la tabla recientemente publicada, creo que fue hace una semana, del Ministerio de Sanidad con la situación de listas de espera en España a 31 de diciembre del 2019, poco antes de empezar el COVID. Llegamos a la cifra de 704.000 personas en lista de espera quirúrgica en España, de los cuales un 20% esperan más de seis meses. Si a esto sumamos, venía un artículo ayer en un periódico de tirada nacional, las personas que no se han intervenido quirúrgicamente durante estos tres meses, posiblemente hoy estemos en una lista de espera quirúrgica superior al millón de personas. Claro, hay que hacer frente a esto. Por tanto, tenemos que poner en marcha no solamente recursos adicionales que inyectemos en el sistema sanitario, sino que tenemos que ir a las causas estructurales de estos problemas de desajuste que han existido siempre en la sanidad española. Por eso, existen unos desafíos externos ya muy conocidos, el reto demográfico, las desigualdades en salud, la soledad no deseada, los impactos del cambio climático sobre la salud, los problemas de resistencias antibióticos. Les recuerdo que el problema de la resistencia a antibióticos en España está calculado que tiene como consecuencia la muerte de 23.000 personas al año en España, que viene a ser prácticamente lo mismo que la tasa de fallecidos por coronavirus. Y tenemos unos desafíos pendientes. Hablaremos ahora precisamente de estos desafíos, como es la solvencia, sostenibilidad y suficiencia del gasto sanitario o de la inversión en salud, los problemas de acceso a la innovación, retrasos y desigualdades, el déficit y la falta de motivación, en muchos casos de nuestros profesionales, o la falta de integración y efectividad de muchos de los cuidados que prestamos en nuestros hospitales y centros de salud. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues voy a ir muy rápido, porque luego ya en el coloquio podremos profundizar en aquellos aspectos que a ustedes les parezcan más importantes. Respecto de la salud pública, yo creo que se ha demostrado, tristemente, que la salud pública española no estaba a la altura de un país como el nuestro. No hemos sido capaces de afrontar el coronavirus con la contundencia que deberíamos, y esto ha sido porque nos hemos encontrado con una salud pública debilitada, de la cual muchas sociedades científicas, profesionales, incluso grupos políticos, hemos estado llamando la atención durante mucho tiempo. Falta el desarrollo de la Ley General de Salud Pública, aprobada por amplísima mayoría en el 2011. Falta esa Estrategia Nacional de Salud Pública, seguramente relacionada con esa Estrategia de Seguridad Nacional, que ponía entre una de las amenazas la posible pandemia. Falta el Consejo Asesor de Salud Pública, el Centro Estatal de Salud Pública, que desde mi punto de vista debería de ser una Agencia Nacional de Salud Pública. Falta el desarrollo de legislación autonómica. Fíjense, solamente seis de las 17 comunidades autónomas tienen una ley de salud pública, aprobada. Las otras 11 no tienen una ley de salud pública como tal. Tengo la relación aquí, si alguno tiene el interés en saberlos. Y son relativamente recientes. La más temprana fue la de Cataluña, en 2009. Todas las demás son posteriores. Pero hay 11 comunidades autónomas que no tienen su ley de salud pública. Es necesario recuperar para el Ministerio de Sanidad el Instituto de Salud Carlos III. No tiene ninguna lógica que centros como la Escuela Nacional de Sanidad, el Centro Nacional de Epidemiología, el Laboratorio Nacional de Microbiología, estén en un ministerio que no sea el Ministerio de Sanidad. Esto es algo que también se ha venido diciendo y no se ha hecho hasta ahora. Y falta poner en marcha y modernizar y renovar los sistemas de información sanitaria, de salud pública. Es otro de los elementos que viene en la Ley General de Salud Pública no desarrollado. O una vigilancia epidemiológica más moderna. Existe un proyecto de real decreto de la red de vigilancia epidemiológica. Pasó el trámite de audiencia pública en el 2018 y todavía está sin aprobar y sin entrar en vigor. Respecto de la financiación y la cartera de servicios, también habrán pasado por delante de mí personas que les hayan hecho saber la diferencia que existe en lo que es la inversión en salud en España respecto de otros países y, más específicamente, la inversión pública, el gasto sanitario público. En términos comparables, como hacen los organismos internacionales, poder de compra en dólares, pues España gasta 3.300 millones de dólares, mientras que prácticamente todos nuestros socios europeos están por encima de los 4.000 y algunos llegan a los 5.000 y pico, como Francia y Alemania. Por tanto, hay una brecha enorme de financiación sanitaria y, además, curiosamente, España es uno de los países donde, de todo el gasto sanitario, un porcentaje significativamente mayor es gasto sanitario privado y no gasto sanitario público. Por tanto, tenemos que dar un avance en la financiación sanitaria, pero no tiene que ser simplemente regar con más dinero un sistema que no funciona todo lo bien que debería. Hay que introducir reformas. Una de las reformas en la cartera de servicios es, por ejemplo, por eso esta siguiente gráfica, es la introducción de la salud bucodental en la cartera común de servicios sanitarios. Todos los estudios que hay, les puedo profundizar con números en el coloquio, si lo interesan, demuestran que es una de las grandes desigualdades en salud que existen en España. Un 20% de las personas en clase social 6 tienen caries y refieren problemas económicos para poder acceder a un dentista o a un tratamiento preventivo. Pero creo que hay que revisar la ley de cohesión alterada por el Real Decreto 16-2012, refundiendo las carteras de servicios y yendo seguramente a una cartera común, igual en todo el territorio español, y una cartera complementaria donde las comunidades autónomas que lo deseen, porque quieren hacer un esfuerzo adicional, pues puedan complementarlo. Pero eliminando esas carteras suplementarias y accesorias que, sinceramente, no se entienden si no es, y no es la primera vez que lo digo probablemente en esta misma sala, si no era una antesala para introducir copagos sanitarios. Creo que hay que reformar también los copagos farmacéuticos, yendo hacia un sistema de copago estrictamente basado en renta y no en ninguna otra condición, topados para asegurar que los pacientes con muchas patologías, con alto consumo de medicamentos no tienen que hacer un desembolso que no puedan hacer, y seguramente sean evitables si el medicamento es altamente coste efectivo. Y es necesario controlar las condiciones de calidad y de acceso de esa cartera de servicios. Igual que el ministerio consolida los datos de lista de espera para saber cuánto tiempo se tarda en cada comunidad autónoma en acceder a un especialista de esta o aquella especialidad, tenemos que evolucionar ese sistema y saber en qué condiciones las personas acceden en cuanto a tiempos, en cuanto a calidad, en cuanto a resultados de las distintas prestaciones sanitarias que se incluyen en la cartera de servicios. Y, por cierto, también seguimos pendientes de terminar un mandato de la ley de cohesión, que es la transferencia de la sanidad penitenciaria y su integración plena en el Sistema Nacional de Salud. Hoy solamente realidad en Cataluña y el País Vasco. En cuanto a los profesionales, pues mire, se puede hablar tanto de los profesionales o se puede ser muy sintético. Yo les diría, en noviembre del 2018 nos pusimos de acuerdo en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados en encargar un libro blanco a tres expertos que nos arrojara luz sobre toda una serie de temas que tienen que ver con cuál es la organización y la gestión del trabajo asistencial, cuál es el grado de autonomía que deben tener los profesionales en su trabajo diario, cómo va a afectar a las nuevas generaciones de profesionales aspectos tan importantes como la robotización o la digitalización, cuál es el número de profesionales de las distintas profesiones, de las distintas categorías, de las distintas especialidades que se necesitan, pensando no en el hoy de la medicina, sino en el mañana de la atención sanitaria, hablar de la validación de competencias. España es un país donde no se validan las competencias de manera periódica en los profesionales, salvo algunas iniciativas que vienen de las corporaciones, cuál es la relación jurídico-laboral, cómo mejorar los sistemas de selección de los profesionales, cómo se evalúa su desempeño, cómo se mejora su motivación, cómo se concilia el trabajo en el sector público y en el sector privado de nuestros profesionales, otro tema tremendamente importante, o cómo se compatibiliza la carrera docente y asistencial con la carrera de investigación en nuestros servicios sanitarios. Bueno, pues todo eso está en una resolución, una proposición no de ley aprobada por inmensa mayoría de los grupos parlamentarios. Acordamos entre todos los grupos políticos las tres personas independientes a las cuales se debería de encargar este trabajo. Se dio un plazo de diez meses y esto fue en febrero del 2019. Han pasado 14, 16 meses. Yo les diría retomen ese trabajo y encárguenlo de nuevo. En cuanto a la gestión y reforma del sector público sanitario, yo leí hace poco un artículo suscrito por seis o siete autores de primerísimo nivel que incluía a Víctor Lapuente, a Eloisa del Pino, a Paco Longo, a Guillén López Casanovas y a otros académicos, fundamentalmente, que hablaban por un sector público capaz de liderar la recuperación. Y establece una serie de recomendaciones, es un artículo además que se lee rápidamente, en torno a cuatro ejes. Innovar y evaluar de modo transparente, internalizar en el sector público la inteligencia y externalizar los trámites, diversificar y flexibilizar el empleo y liderar y gestionar lo profesional. Ahí tienen las condiciones para llevar adelante una reforma al sector público, que, por cierto, sé que se encargó el Gobierno y se le encargó a Jordi Sevilla una propuesta de reforma al sector público español. Saben que la sanidad es uno de los sectores con mayor número de empleados públicos que existen y está pendiente de realizar. Yo creo que necesitamos cambiar el modelo de gestión pública. No nos sirve para el sector sanitario la administración tradicional. No es lo mismo ser policía o ser juez que prestar servicios sanitarios en un centro de salud o en un hospital. Los sistemas de concurso, de remuneración, no pueden ser los mismos. Hay que tener en cuenta que necesitamos cada vez más profesionales de alta competencia con un alto nivel competitivo y nuestro sistema retributivo público se queda escaso para poder reclutar a los mejores profesionales. Por eso, muchos se nos van. Y necesitamos también mejorar la calidad de la dirección pública. Entre otras razones, porque se paga mal a los directivos públicos. Si ustedes alguna vez han gestionado o han tenido responsabilidades en las administraciones públicas, sabrán que encontrar un director médico de un hospital es muy difícil. Es muy difícil, porque la mayoría de los directores médicos de los hospitales que han estado organizando la respuesta al COVID ganan menos como directores médicos que como profesionales asistenciales. En esas condiciones es muy difícil gestionar adecuadamente un hospital o una área sanitaria. Y, por último, los temas que tienen que ver con la gobernanza y la cohesión del Sistema Nacional de Salud. Necesitamos, por tanto, financiación suficiente. Necesitamos unos profesionales motivados, bien retribuidos y bien elegidos. Necesitamos también hacer que estos hospitales, estos sistemas, servicios autonómicos de salud trabajen de una manera solidaria. Y para eso es imprescindible, en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, tener un Ministerio de Sanidad fuerte y competente. Desde mi punto de vista, no se entiende que la Secretaría General de Sanidad no sea una secretaría de Estado. El Gobierno actual tiene 28 secretarías de Estado, ninguna de ellas sanitaria. Este es un déficit histórico que ha tenido el Ministerio de Sanidad español. Dirán, bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo. Ni se está en los mismos niveles de decisión, ni se tiene la misma capacidad de iniciativa política desde una secretaría de Estado. Y hay que organizar un sistema de agencias públicas adscritas al Ministerio de Sanidad, con diferentes funciones. Desde luego, una agencia de salud pública y control de enfermedades, como lo tiene Francia o como lo tiene Inglaterra o otros muchos países. Necesitamos recuperar el Instituto de Salud Carlos III para llevar adelante esas funciones asignadas al Instituto, fundamentalmente relacionadas con la investigación y el desarrollo. Necesitamos una agencia de calidad y de evaluación de tecnologías. La tuvimos, está en la Ley de Cohesión, Agencia Española de Calidad Asistencial. Con la crisis de 2008 se eliminó. ¿Cuántas veces se ha hablado en España de que necesitamos un hispanais o un esnais, una agencia de evaluación de tecnologías como la tiene Inglaterra, que nos permita evaluar mejor cómo metemos, cómo introducimos, cómo evaluamos las prestaciones en la cartera de financiación pública? Necesitamos una agencia de salud alimentaria y nutrición. Creo que la ESAN, transferida desde el Ministerio de Sanidad al Ministerio de Consumo, debería de permanecer en el Ministerio de Sanidad. Necesitamos una agencia de digitalización y transformación de la sanidad pública, con fondos y con proyectos y con capacidad para llevar adelante una agenda de transformación digital como la que necesitamos. Desde luego necesitamos reforzar el INGESA, no solamente para administrar Ceuta y Melilla, sino también para llevar adelante servicios compartidos, como las compras centralizadas y otros servicios compartidos más que se podrían realizar para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, ganando en eficiencia. Y necesitamos reforzar la Agencia Española del Medicamento para que no haya los retrasos que hay en la evaluación de medicamentos. Y, por último, un sistema de gobernanza del Consejo Interterritorial que entienda que el sistema sanitario español es un sistema federal y que, por tanto, la capacidad de iniciativa debe ser no solamente del Ministerio, sino del conjunto de las comunidades autónomas y que tenga también participación de todos los actores que tienen algo que ver con la sanidad. Estoy hablando de considerar la participación de los pacientes, de las corporaciones profesionales y de otros agentes en las decisiones y los debates del Consejo Interterritorial. Simplemente para ponerles una comparativa, y con esto termino mi primera presentación, esta es la página web del Ministerio de Salud y Servicios Sociales del Gobierno del Reino Unido, inglés, donde pueden encontrar que adscritos al Ministerio de Sanidad hay 29 agencias e instituciones públicas. Desde una comisión de calidad de los cuidados hasta una comisión de educación sanitaria, una autoridad de investigación, por supuesto la ONT inglesa, una agencia de digitalización, el NICE para hacer la evaluación de tecnologías, etcétera. Por lo tanto, necesitamos dotarnos del tejido técnico y de competencias necesario para llevar a la sanidad española a los mejores estándares, que es lo que queremos y lo que nos merecemos. Yo, por mi parte, terminaría ahí, señora presidenta, y seguro que en el coloquio y respondiendo a las preguntas puedo incidir en algunas otras cosas que quizá, por la premura de tiempo, las he dejado sin desarrollar. Gracias. Gracias. Gracias.